...didácticas, o ganó Juan Raúl Cadillo León, con el uso de la STIG en la lectura, producción y explicación de los cuentos, desde Antas, Perú. El premio, el premio, se entrega el Carmen Guilletes. Carmen, se puede entregar el premio a Juan Raúl. El segundo premio es para Segundo Fidalgo, con rutas de aprendizaje 2.0, desde el Colegio San Félix de Tandar, en el siglo XIX, el premio. Y el primer premio, en esta categoría 3, lo ganó César Bona, la importancia de llamarse Applewhite, el cine mudo en la escuela unitaria, desde el Colegio de las Niñas de Zaragoza. Muy bien, pues ahora este puesto premio, ya el premio para el colegio, representado por estos talones. Hay que mostrar el premio, el segundo. Muy bien, muchísimas gracias.